vamos a escuchar si me permiten vamos a escuchar este audio ha circulado en redes sociales pero lo queremos retomar porque pues es francamente conmovedor y creo que puede en buena parte representar también el sentir y probablemente la realidad de muchos muchos maestros en el país les parece vamos a escuchar el audio amigos de la radio y les explico después de escucharlo este que es un poco dramático este les explico quién es y de qué se trata bien esto que acabamos de escuchar y para quienes nos ven en redes sociales a escuchar y ver es la maestra carina reyes la maestra carina reyes es maestra rural en el estado de yucatán y fue captada en este momento luego de que ahí frente a la ventanilla de la secretaría de educación pública del estado de yucatán le informaron que el pago que fue a tramitar su pago por su trabajo no estaba listo entonces este pues se desesperó entró en shock la maestra y se desesperó y lanzó este ya no quiero ser maestra no han sido los propios usuarios de redes sociales quienes ubican a la maestra allá en yucatán quienes han confirmado que la secretaría de educación pública de yucatán le debe a la maestra reyes a la maestra carina reyes poco más de 30 mil pesos desde el mes de octubre además de su aguinaldo no le han pagado desde octubre del año pasado este el próximo fin de semana el gobernador antonio vila dozal panista que sale muy bien evaluado en las en las encuestas va a rendir su informe estaría bien señor gobernador que hablar usted del tema no estaría muy bien que el gobernador de yucatán y todos los gobernadores en el país le entraran al tema que dejaran de esperar que lo resolviera esteban moctezuma o el presidente lópez obrador les toca a ustedes también es si este tema del pago a los maestros de este desbarajuste que hay iba a decir otra cosa de este desbarajuste de este desorden que hay en el país con el pago las de las nóminas de los maestros es muy parecido a lo que el problema que hay con el sector salud si es un desorden y hay cualquier cantidad de corrupción y de anarquía y de cosas de cotos de poder que se van a tener que romper que van a llevar mucho tiempo y este y por eso no no creo que la maestra bueno ojalá sirva este tema que se ha comentado en redes sociales y que hoy estamos abordando en este programa para que les dé un poquito de vergüenza allá en yucatán y le paguen a la maestra y a todos los maestros que les deben dinero no les están haciendo ningún 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 favor no les no son limosneros los maestros dejen de tratar a los maestros así tengan un poquito de sensibilidad en los estados todos los días todos los días nos reportan problemas demás que si los asimilados que si los no asimilados que si los basificados que si los jubilados no les pagan no en fin y Gracias por ver el video.